¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del Gato Chino! Hoy hemos venido a descubrir una réplica de Venecia en China. Bueno pues ya estamos dentro de esta urbanización, de esta falsa Venecia, ¿no? La verdad es que es un sitio muy calmado. Los edificios, como podéis ver, son todo con arquitectura. Pues eso, aquí intento un poco imitar el estilo italiano, estilo de Venecia. Aquí la gente está haciendo su vida normal. Vemos adornos chinos en las puertas, vemos la ropa colgada. Pero claro, lo que choca obviamente es toda esta arquitectura, ¿no? Copiando un poco el estilo italiano, el estilo veneciano, ¿no? Estos arcos que tienen las ventanas tan exagerados. Bueno, aquí tenemos hasta un señor pescando en medio de los canales de Venecia. Está aquí con la caña y el cubo. Y el tema es que hay muchos peces aquí dentro de los canales. Aquí el portal veneciano. Yo me espero bastante más de los pisos por dentro, ¿eh? Está como sin acabar o qué. Esta cosa, se llama así en plan guerra. Y aquí tenemos un mini parking, que es básicamente para carritos de bebé. Bueno, este fenómeno de replicar ciudades o edificios se conoce como duplitectura. Y en China es mucho más común de lo que creemos, ¿vale? En Hangzhou, por ejemplo, hay una réplica de París con su Torre Eiffel. Dalian, al noreste de China, tiene otra réplica de Venecia como esta. Creo que es incluso más grande. Incluso Shanghai tiene su propia réplica de lo que llaman Thames Town, que es un pueblo que está basado, digamos, en la arquitectura británica. Y es que en China no tienen esa aversión a las copias como tenemos en Occidente, sino que aquí el ser capaz de replicar algo de manera fiel indica que realmente tienes cierta habilidad, no es algo que tiene cierto mérito y no se ve de manera tan mala como en Occidente. Bueno, y la duplitectura en China se ha desarrollado básicamente a la sombra del boom económico desde los años 80. A ver, los chinos, gracias a este gran desarrollo económico que han tenido en las últimas décadas, han podido empezar a adquirir pisos y, bueno, se ha formado una burbuja en el país increíble. Y este tipo de organizaciones, este tipo de réplicas, no solo intentan cubrir la necesidad de tener una vivienda, sino que también prometen, digamos, ese ideal de tener un estatus mayor, ¿no? Este tipo, vivir en un lugar así, digamos, que para mucha gente les da la idea de que están por encima de otras personas. Bueno, aquí es una organización pero se puede colar cualquiera. Todas las puertas están abiertas. Bueno, aquí justo tenemos un edificio que es muy parecido a los que hay en la Plaza San Marcos de Venecia, que básicamente es el edificio de comunidad de esta zona residencial. Y también tenemos aquí un pequeño supermercado veneciano, aunque bueno, no creo que haya muchos productos de importación. Esto es lo más italiano que vas a encontrar en todo Venecia. Fideos. Mira, vinito italiano Great Wall. 63 yuanazos. 68. Esto es agua fina. Esto sí que es italiano, de verdad. Bueno, ya hemos llegado a la zona más curiosa, que es la Plaza de San Marcos de Venecia, que aquí también han hecho una réplica, lo que pasa que es un parking, ¿vale? No hay nada. Hay unos pequeños locales comerciales que la mayoría parece que están como bastante cerrados. Hay como una especie de restaurante por aquí. Y pues bueno, tenemos las cosas de la Plaza San Marcos, ¿no? Tenemos ahí el campanario tan famoso. Tenemos estos edificios que también están en la plaza original. Y bueno, como no tenemos el León de Venecia ahí arriba. Pero vamos, esto no deja de ser un maldito parking. No hay nada más, no tiene casi casi ningún encanto. En toda urbanización china, que no falte el Maserati dando la nota. Bueno, este es uno de los pocos locales comerciales que tenemos aquí en la Plaza de San Marcos, que básicamente es una cantina, es un sitio para comer, un pequeño restaurante, ¿no? Y aquí tienen colgados las patas de jamón y los patos que están secándolos aquí en medio de plena Plaza de San Marcos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya por fin sí que estamos caminando por la zona de los canales, la zona baja de la ciudad, ¿no? Porque esta zona residencial está un poquito en lo alto, los canales están debajo. Y está todo súper muerto, la verdad. Está, mira, aquí tenéis un local que está completamente vacío. Y prácticamente todo lo que está vacío, no hay ningún negocio prácticamente que esté abierto. Veis, aquí tenemos otra tienda que está cerrada. Aquí tenemos otro local completamente vacío. Y además, digamos que está todo bastante, bastante descuidado, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, esta especie de paredes que están totalmente desconchadas. Los locales, obviamente, están dejadísimos. La mayoría de los locales están cerrados. Y, bueno, mira, aquí tenemos vestidos luminosos, mira. Hancho Luminos 3 Technology. Y es una empresa que hace vestidos con luces. Y enfrente tenemos algo más que debe estar como en construcción o vacío. Tenemos al hombre ahí preguntándose por qué demonios se vino a vivir aquí. Aquí hemos estado con la First Water Street. Bueno, aquí tenemos el ejemplo más claro de arquitectura fusión veneciana-china. Tenemos este frontal súper chino, esta puerta, con su tejadillo. Y justo encima tenemos el balcón de Romeo y Julieta. Y ahora vamos a cruzar el puente debajo del puente. Pero lo vamos a cruzar por debajo. Bueno, ahí ya estamos cruzando el puente debajo del puente. Es una experiencia mística. Veis, tenemos justo encima el otro puente. Y aquí una pequeña rendija para ver los alrededores. Bueno, ahora estamos intentando buscar el puente de los suspiros. Que supongo que hay una réplica por aquí. Pero lo único que hemos encontrado de momento es este piano que tenemos aquí. Tan bonito. Piano blanco que viste mucho un salón. Pero no se puede tocar, obviamente. Y ahí tienen una cabina de teléfono británica. Que supongo que les sobraba de alguna otra ciudad réplica de Londres. Y aquí que la han clavado, vamos. Bueno, y seguro que todos reconocéis esta estampa típica veneciana, ¿no? Con la cabina de teléfono londinense. Al fondo, el puente de los suspiros. Y al otro lado, esta emblemática plaza de San Marcos. Bueno, y aquí justo en la zona de la plaza de San Marcos también tenemos un embarcadero con góndolas. Pero bueno, han hecho un poco concepto libre, ¿no? Como hay mucha población en China, pues las góndolas son gigantescas. Van con motor, no con rebos. Para que no se cansen. Y como no, que nos falte el detalle de los dragones. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy desde la ciudad del amor, desde Venecia. Y si queréis darle amor de verdad a este vídeo, le podéis dar un like. Lo podéis compartir con vuestros amigos. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, y seguro que todo recom... Recomendáis. Recomendáis.